El dispositivo del fin del mundo y su cristal de poder se encuentran en las instalaciones de un famoso villano. Dos maestros espías compiten por hacerse con él, aprovechando las habilidades de sus especialistas contratados. Así es este juego de mesa que revoluciona el clásico de las tres en raya. Tablero de instalación. Dispositivo del fin del mundo y dos cristales de poder. Nueve cartas rojas y nueve cartas azules. Siete marcadores de espía rojos y siete azules. Ocho marcadores de especialistas rojos y ocho azules. Tarjeta de acceso. Instrucciones. Tras colocar el tablero, el dispositivo del fin del mundo y los cristales en el centro de la mesa, cada jugador escoge un color. Recibe sus cartas y sus marcadores. Los de especialista se barajan boca abajo para tomar dos de ellos. Se escoge uno a situarlo boca arriba junto a los de espía. Será el especialista al que cada participante podrá recurrir en la ronda. Se entrega la tarjeta de acceso al jugador inicial. Será él quien coloque ficha en un primer turno. El rival será el que predice. En cada turno, el jugador que predice bajará una de sus cartas a la mesa boca abajo. Representará la localización a la que crea que el rival mandará su marcador. Acto seguido, el colocador situará uno de sus marcadores en una casilla vacía. Se levanta la carta. Si quien predice ha acertado, el contrario retirará su ficha del tablero, para devolverla a la reserva en caso de ser un espía o para eliminarla si es un especialista. Si no ha acertado con la predicción, el marcador se queda donde está. Recoge su carta y se intercambia los papeles repitiéndose la misma mecánica. Los marcadores de especialista cuentan con distintos efectos a aplicar si consiguen quedarse en el tablero. Permiten eliminar marcadores enemigos, intercambiar posiciones o jugar dos cartas en lugar de una. Algunos se sitúan en habitaciones ya ocupadas. La ronda finaliza en el momento en que alguien cree una línea con tres de sus marcadores, ya sea horizontal, vertical o diagonal. En caso de no poder jugar ningún marcador, el jugador con la tarjeta de acceso pierde. El ganador se lleva un cristal de poder. Comienza una nueva ronda, eliminándose al especialista, incluso aunque no se haya jugado. Se escoge uno nuevo, siguiendo las mismas reglas, y se pasa la tarjeta al otro participante. El vencedor de esa nueva ronda se llevará un cristal de poder en caso de no tener ninguno o la máquina del fin del mundo. Con ella la partida habrá finalizado, convirtiéndose en el ganador absoluto.